Francia, Alemania y el Reino Unido reiteran su apoyo al acuerdo nuclear con Irán en vísperas de que Estados Unidos anuncie si abandona o no el pacto. Los jefes de la diplomacia europeos tratan de evitar que el presidente Donald Trump se desvincule de un acuerdo que, según defienden, hace más seguro el mundo y evita el riesgo de una escalada en Oriente Próximo. Creo que podemos hacer frente al desafío del presidente Trump y ser más duros con Irán. Es lo que tenemos que hacer, pero sin abandonar la esencia del acuerdo nuclear con Irán, porque lo que hace y funciona por el momento es evitar que se dote del arma nuclear. Y podemos preguntarnos cuál sería la alternativa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Al final, la pérdida y el fracaso serán para ellos. Continuaremos nuestro camino. Mediante el acuerdo rubricado por Irán y el Grupo 5 más 1, Terán se comprometió a limitar sus actividades nucleares a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.